Se caben mis muebles, pero me queda muy lejos Ashright, ¿te acuerdas cuando dijiste que los obros tenían capas? Ah, sí Pues yo tengo algo que confesarte Los burros no tienen capas, pero ¿has oído decir que el miedo no anda en burro? Sí, claro, es un dicho muy famoso Pues es una mentirota Ah, nada más a decirme que te da miedo la altura No, la altura no me da miedo Lo que me da miedo es caerme a ese lago del agua ardiendo Vamos burro, no voy a dejarte solo, ¿de acuerdo? Tienes todo mi apoyo moral Vamos a superar esto juntos, caminando paso a pasito ¿De veras? De veritas, de veritas Claro, el burro por delante No te detengas y no mires abajo No miraré, no me detengo, no miro abajo No miro abajo, no miro abajo, no miro abajo ¿Qué? Ya miré abajo Ay, santa cachicha, no puedo hacerlo Déjame regresar porfis Pero si ya estamos a medio camino Sí, pero la mitad segura es la de atrás Ah, de acuerdo, está bien No tengo tiempo para eso Si quieren regresar Sí, no, no Vamos a bailar, vamos a bailar No, 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 no hagas eso Oh, lo lamento ¿Hacer qué? Oh, ¿eso? Sí, eso ¿Esto? Sí lo hago Muy bien Ah, no Dios, Dios No, no, no ¡Eso hago! No, 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 no ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a... Sí se pudo Sí se pudo Bueno